La ciudad de Barranca Bermeja está de luto por la muerte del reconocido líder político Alberto González León, arrebatado del seno de su familia por la terrible y aterradora pandemia que no da tregua. La muerte le arrebata a la ciudad a un hombre que le sirvió en todo sentido, desde su condición de padre de familia, pasando por la dedicada labor de comerciante, dirigente deportivo y consagrado líder político. Fue concejal de Barranca Bermeja durante varios periodos y padre del también fallecido líder Carlos Andrés González Mebarac, pérdida de ese hijo amado que nunca pudo superar. Fue un hombre entregado al servicio de sus semejantes, especialmente cercano a los más necesitados que encontraban siempre en él la mano amiga. Triste noticia para Barranca Bermeja en la muerte de Alberto González León, el hombre que quiso y soñó siempre lo mejor para Barranca Bermeja. Paz en su tumba.